Estamos con Andrea Montero y Rafa Ledesma, son investigadores provenientes de Centroamérica, de Costa Rica más precisamente, y han venido a hablarnos de plantaciones, uno de los temas más recurrentes dentro de estos estudios de historia ambiental. Rafa, Andrea, muchas gracias por venir a Colombia. Con mucho gusto. De lo feliz de estar aquí. Bien, el tema de las plantaciones ha sido desde siempre un asunto desde el cual se ha podido pensar diferentes factores económicos, políticos y de muchas otras índoles, más que han mostrado valiosos elementos en América Latina. ¿Qué utilidad tiene para ustedes estos estudios para divulgación social? Bueno, tomando en cuenta los procesos históricos que han confluido en América Latina en torno a la tenencia de la tierra, hablar de plantaciones, hablar de latifundios, hablar de la gran propiedad, pues siempre es algo que genera en algunas latitudes cierta resistencia por los problemas de concentración de la tierra y toda la exclusión social que eso ha generado. La idea de retomar esos enfoques es no olvidar que esas haciendas existieron a costa de procesos de exclusión social, que es importante recordar en el presente para que no queden en el olvido y tenerlas presentes también. Yo coincido con Rafa. En realidad, cuando nosotros hablamos de plantación a escala comercial principalmente, estamos remitiendo a transformaciones del paisaje, ¿verdad?, artificialización del paisaje, pues porque el hombre interviene, modifica el ecosistema, cambia el ecosistema o lo transforma para poder desarrollar una nueva actividad productiva y con esa nueva actividad productiva se genera una nueva dinámica social, pero también se genera una nueva dinámica ambiental. Yo sí quiero que quede claro que generalmente cuando se habla de plantaciones se satanizan las plantaciones, ¿verdad?, y no se toman en cuenta todos los actores y todas las dinámicas que intervienen. Bueno, efectivamente, la plantación a gran escala, que es lo que aquí nosotros hemos venido trabajando, produce un impacto ambiental muy fuerte, muy acelerado, pero todavía falta definir a partir de cuándo se convierte en actividad insustentable y por qué. Entonces, es necesario trabajar en plantaciones de banano, plantaciones de caña, plantaciones de árboles, plantaciones de todo tipo, pues para ir articulando propuestas teóricas y metodológicas viables. Y ojalá para poder hacer historia comparada y análisis relacional que, pues, se ha hecho tan poquísima en Centroamérica y en América Latina. A lo largo del simposio se ha hablado mucho de estos sistemas insustentables dentro de la diversa gama de estudios que se ha hecho sobre la región. ¿Qué tienen que decir al respecto de estas formas que no se han podido sustentar, de estos modelos que en verdad han ido en detrimento de la conservación ambiental? Bueno, yo ahí pienso que es importante tomar en cuenta que todos sistemas de explotación generan un efecto ambiental. Eso es algo que está innato y que forma parte de las mismas dinámicas. La idea es, pues, diría yo, optar por sistemas que cada vez más disminuyan un poco esa afectación que hacen, hagan una instalación, pues, más equilibrada de los recursos, pero aún tomando ese tipo de medidas, pues, siempre se va a generar una afectación importante y una presión sobre los recursos naturales. Pero sí, efectivamente, toda actividad productiva y de carácter comercial va a generar impacto ambiental e insustentabilidad, pero yo creo que en América Latina está pendiente y, bueno, esta actividad se ha prestado para trabajar en esa temática. Están pendientes y a partir de cuándo empieza la insustentabilidad en algún producto o en alguna región y por qué. Y, bueno, lo que señala es el compañero Rafa de buscar vías menos insustentables en este caso, ¿no? Y se han hecho varios ensayos con agricultura orgánica, pero realmente sigue predominando en los sistemas productivos convencionales, ¿verdad? Y lo orgánico es realmente una excepción y no responde necesariamente a una conciencia ambiental, sino más bien a una necesidad, ¿verdad? O a un capricho de mercado que está pagando muy bien por ese tipo de productos. Pero entonces aquí el problema de fondo es determinar a partir de cuándo y por qué, ¿verdad? Y tener, pues, clarísimo que se tiene que seguir trabajando en productos y se tiene que seguir trabajando en categorías de análisis y metodologías para tener más claras. Sí, y retomando lo que dice Andrea, que ese trabajo no esté condicionado por la avaricia de los mercados. Que no es que vamos a satanitar aquí el mercado ni el sistema, eso jamás va a ser, bueno, en lo personal no es mi intención para nada. Pero lamentablemente a veces la avaricia y ese tipo de aspectos se disfrazan de verde, ¿verdad? Y al final vuelven a reproducir el mismo ciclo de insustentabilidad, ¿verdad? Y eso es, pues, lo que yo creo que es importante avanzar. Por último, un aspecto importante dentro del desarrollo de este simposio es la importancia que ha cobrado la voz de los historiadores ambientales desempeñando un papel de alerta y llamado de atención acerca de estos manejos que han ido de nuevo en detenimiento a la conservación y el zambamento del medio, a la insustentabilidad de la que estamos hablando. Ustedes realmente son historiadores muy jóvenes y quisiera saber cuáles han sido sus motivaciones para interesarse en este campo de estudio y a la vez qué mensaje le dejan a quienes están iniciando dentro de este complejo físico que la verdad sabemos, y más aún los que estamos empezando, que no es nada fácil. Bueno, yo en lo personal, a título muy personal, no me considero o que llegue a ser ni siquiera un historiador ambiental. Yo, pues, soy una persona que he optado más por estudios de historia agraria, incluso en una línea muy ortodoxa, ¿verdad?, que ha sido incluso muy criticada aquí, en ese ocurriente que llaman historia ambiental. Y le explico por qué, porque en realidad el objeto de estudio, hasta me lo he entendido, el de la historia ambiental, pues abarca una relación hombre-medio ambiente que en realidad ya existía desde antes, desde antes de los 70, que es cuando ya se comienza a plantear más de fondo esto de la historia ambiental. Si uno se pone a ver la propia escuela de los anales, con toda su, 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 la influencia que ellos generaron en la historia de la geografía, enfocaba a un esquema de geografía histórica, pues ahí vamos a ver claramente esa necesidad de estudiar la manera en que el ser humano transforma y a la vez la manera en que las condiciones del medio alteran las acciones del ser humano. Entonces, por eso, a mí, digamos, yo tengo muchas dudas con respecto a esto que le llaman historia ambiental, hasta qué punto es una innovación incluso, pero lo que sí puedo recalcar acá es desde el punto de vista metodológico que los estudios que se enmarcan dentro de esta corriente, pues son estudios que merecen de mucha rigurosidad, son estudios que implican contemplar una gran cantidad de dimensiones que lógicamente van más allá de lo geográfico histórico. Y en ese sentido, pues a las personas que quieran incursionar en esta área de futuro, pues lo que les recomiendo es que estén preparados para tener una mentalidad muy abierta, para ser multifacéticos en gran medida, y pues para conocer los procesos históricos de una manera integral, a partir de explicaciones, pues, rigurosas, me parece. Bueno, igual que Rafa, yo no soy historiadora ambiental, o no me considero historia ambiental, sino que vengo de una tradición agraria de la Universidad Nacional de Costa Rica, y pues en realidad cuando me incorporé a trabajar en la Universidad de Costa Rica es que me vinculé con el grupo de historia ambiental, pues porque los agrarios y la ambiental están ahí, pues, como muy cerca. Lo que sí tengo clarísimo es que hacer historia ambiental es un reto, y es un reto en muchas vías, primero porque muchísimas personas creen que la historia ambiental es una moda y que va a ser pasajero, ¿verdad? Cosa, por supuesto, que no comparto, y también la cuestión de la disponibilidad de fuentes. Realmente estamos empezando en el proceso de construcción de categorías, de indicadores, de variables, en el caso mío, por ejemplo, y yo sé que esto va a ser un proceso a mediano y largo plazo, pero que es útil para la historiografía costarricense, para la historiografía latinoamericana, pues que tiene tantas debilidades en la parte de historia ambiental. Pero sí, llegué a la historia ambiental, un poco por la influencia primero que tenía de la historia agraria. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.